Uno, profundo, ve muy profundo, profundo, viaja a través del tiempo, no hay límite, no hay fronteras, a donde tu mente te lleve ahí está bien. Puede ser un momento en tu infancia, o más atrás, en tu primera infancia cuando eras bebé, o más atrás, al vientre materno, o más atrás. Eres espíritu, eres luz, lo puedes hacer. Tu espíritu no sabe de tiempo ni de espacio, ve muy profundo, y revisa si ahí donde estás es de día o es de noche. Siente. Revisa si ahí donde estás es un espacio cerrado. O abierto. Siente. Utiliza tus diferentes canales perceptivos. Siente. 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 Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Siente. 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 Tengo ansiedad. Ahora voy a ver qué la genera. Busca. Voy a tomar tu mano para que sientas que estoy ahí contigo. Revisa qué está generando. ¿Qué está pasando ahí? José. Permite que se exprese ese hermano espiritual que está ahí. Mi vida. Hermano, no sé cuánto tiempo estás con Silvia. ¿Hace mucho tiempo la acompañas? Estoy estúpida. Permite que se exprese ese hermano. Préstale tu mente y tu boca. Hermano, ¿por qué estás con Silvia? ¿Por qué la acompañas? Estoy estúpida. ¿Qué te gustó de ella? ¿Por qué estás ahí? La acompañas desde hace mucho tiempo. Vamos. ¿Qué te gustó de ella? Está en la garganta. Permite que se exprese. Ahora yo voy a jalar esa energía Para que se exprese libremente Lo estoy jalando, lo estoy llevando a tu boca Hermano, te puedes expresar Pero es tu oportunidad Normalmente estas oportunidades no hay Ahora dime por qué estás ahí con Silvia ¿Tenías familia, hermano? ¿Me va a platicar o no? ¿Tú le estás generando algún dolor en su cuerpo a Silvia? Aún y sin querer hacerlo Bueno, aparte de estarle entumiendo Que yo no sé para qué Eso no se necesita Nada más expresate ya Pregúntale, Silvia, ¿quién es? ¿Quién eres? Diablo Pregúntale si es algún familiar ¿Es algún familiar? Siéntelo Femenino Masculino Ay, mi boca Hermano, ¿te quieres ir a la luz? A donde te corresponde estar ¿Y qué dices? Ella es mía Ella es mía Anda pues Yo no sabía que los espíritus tenían No hacían dueños de la gente ¿Y cómo así? A ver, explíqueme Explíqueme ¿Qué está pasando ahí? O ya no vamos a hablar Entonces ¿Tienes algún pacto con Silvia? ¿Algún convenio? ¿Hiciste algún contrato? ¿En esta vida o en otra? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué dice Silvia? ¿Sientes si es masculino o femenino? ¿En esta Freementón? ¿En esta vida o en otra? ¿En esta? ¿En esta vivir? ¿En esta presentación? ¿En esta sentador? ¿Esta estén? Te presenten ¿Y qué te dice? ¿Otra vez con qué es mía? Pues cuando la compró ¿Y cómo te llamas? ¿Puedo saber tu nombre? ¿O le pongo uno de mientras? ¿Quieres que te ponga Anastasio? ¿O mejor le gusta a usted el nombre de Pancaracio? ¿O mejor le gusta el nombre de Pedro? ¿O Justino? Bueno, ya dígame que no quiero adivinar ¿Cómo se llama? ¿Eh? No me importa No importa el nombre No me importa Entonces le pongo Cloromiro No, ese nombre no me gusta estar feo ¿Raúl? ¿Ese sí? O mejor le pongo nombre de mujer Pues es que no me ha dicho que es usted ¿Eh? Le pongo Lola Ya dígame pues Para no estar inventando ¿Cómo le ponemos Silvia? No nos dice su nombre Yo ya le escogí unos bien bonitos Pero no dice sí, 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 ni no ¿Saúl? 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 ¿Y por qué estás ahí con Silvia? Es mía ¿Otra vez con que es mía? ¿Y cómo está eso? A ver, cuénteme ¿Y por qué le pertenece? ¿Usted la compró? ¿La adquirí? ¿La adquirí? Ah, bien Trae a su pantalla mental ¿En qué momento la adquiriste? Cuando nació Cuando nació ¿Y cómo la adquiriste? ¿Quién te la vendió? ¿O quién te la regaló? Ella Ella misma se regaló contigo ¿Cuándo nació? Ella ¿Quién ella? Su mamá ¿Su mamá te la dio? Sí Ah, no bueno, pero la mamá no es su dueña Ella nada más la parió y ya Yo creo que te han tomado el pelo, Saúl No la quería ¿No la quería y tú sí? Sí Ah, bueno ¿Y la has andado cuidando todo este tiempo o no la cuidas? Sí Pero yo creo que no la has cuidado bien, Saúl Porque ella tiene dolores en su espalda Se los gana ¿Tú se los haces? Se los gana Pues yo creo que no has hecho el trabajo bien Porque ella tiene mucho tiempo con migraña también Si le estás cuidando, ¿por qué no le quitas esto? ¿Eh? No soy yo A ver, explíqueme entonces A ver, migraña no soy yo Ah, bueno Pero de la espalda sí ¿Tú le generas ese dolor? A ver Ah, pues entonces pues Pues no, ¿qué le iba a cuidar? Pues no, eso no es cuidar Toda la columna la tiene dañada Pues ¿qué es eso? ¿Y cómo estuvo que la mamá te la regaló? A ver, cuéntame A mí se me hace que ni te la regaló ni nada Usted nomás fue allí Dígame la verdad Soy su miedo ¿Soy su qué? Su miedo Su miedo Ándele pues Pues no que se llamaba Saúl Ahora se va a llamar miedo Pues ¿quién no entiende? Yo ya no entiendo nada ahí Explíqueme bien ¿Miedo de qué? ¿O a qué? Ella es lista ¿Ella es lista? Sabe que estoy bien Ah, pues claro Pues ella sabe Y hasta yo sé Toño también Y no se necesita ser demasiado inteligente Pues si todos sabemos que usted está ahí Ahora dígame ¿Ya se va a ir o qué? ¿O va a seguir en la oscuridad más tiempo? La quiero ¿La quiere o la ama? Porque el querer es una cosa como dice la canción Y el amar es otra La quiero Ah, entonces eso de querer no es buena idea ¿Tenías familia, Saúl? Hermanos Mamá Hijos Hijos Te están esperando en la luz Y tú aquí pegado a la nuca Ve nomás Pura pérdida de tiempo Pudiendo andar en el universo Teniendo nuevas experiencias Nuevos aprendizajes ¿Usted está aquí en la oscuridad? ¿Qué? ¿Por qué me la regalaron? ¿Cómo es eso, pues? Ya me quiere sacar Me hace mucho ¿Y entonces usted qué está ahí haciendo? Dicen por ahí que el... ¿Qué? ¿Cómo va ese dicho? No sabe cómo ¿Eh? No sabe cómo Pero ya me quiere sacar Saúl Dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apesta Y usted ya tiene ahí como todos los años Nada más Algo así como... Como 38 Pues ya son muchos Ya son muchos años Ella me ha debilitado Ella te debilita Me ha debilitado Pues si esto no es una competencia, Saúl Voltea hacia arriba, dime Mira qué ves ahí Es cualidad No, no es cierto Observa bien Allá arriba está tu maestro Ahí está mi amigo También es tu amigo Jesús No puedo ir con él ¿Por qué? No me quiere Claro que sí Haz la prueba Si ni siquiera lo has intentado A ver No lastimé ¿A quién lastimaste? No me quiere Allá arriba está tu maestro Pregúntale Si él te quiere llevar a la luz Todos los maestros siempre quieren porque son amor incondicional Pregúntale Silvia Silvia, mándale algunas lucecitas de amor Para que sienta la diferencia Un pequeño rayito de amor Vas a ver lo que es la diferencia entre estar en la oscuridad y estar en la luz Está bien Entonces ya estás listo, Saúl Te vas con tu maestro Pero antes tienes que pedirle perdón a Silvia Por haberle generado ese dolor ahí en su columna Ya está la tiene deformada Ve nada más O sea es que es de pesar mucho ¿Le vas a pedir permiso? Perdón más bien porque permiso nunca le pediste Ahí nomás llegaste Por lo menos sea usted educado ¿Cómo? Yo no oigo, está muy bajito Ah bueno Pero discúlpame así como muy bajito Que lo oiga bien ¿Cómo es eso? Bueno A ver, vamos entonces a ver qué dice Silvia Silvia, ¿perdonas a Saúl? Perdonar no es estar de acuerdo En que él haya estado tanto tiempo ahí Saúl, recoge todas tus energías y llévalas contigo Vean la luz ¿Ya estás listo? Bien Yo te voy a ayudar Recoge todas tus energías Recoge todas tus energías Llévalas contigo Sácalas con mucho cuidado por aquí Vete en paz En la luz del universo te acompaña siempre Para que le sea más fácil Para que le sea más fácil Silvia Ya sabes cómo funciona Envuelve en la luz blanca Y revisa todo ese espacio que ocupabas Y dime ¿Dónde está ese lugar que ocupaba? En la nuca En la nuca Ajá En los brazos Ahora pon mucha luz ahí Pon cosas lindas Pon flores Arcoiris Pajaritos La luna ¿Qué estás poniendo? Fortaleza Eso Pon fortaleza Mucha fortaleza Pon ahí Y dime Saúl ¿Ya está en la luz? Sí Bien Ahora voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza Y tú revisas tu cuerpo Me dice si está todo blanco O hay alguna otra sombra en él Las piernas La cadera ¿Me hablas un poquito más fuerte? Las piernas Las piernas La cadera Ajá La cabeza La cabeza Todo eso tiene sombra O tiene luz Bruma ¿Cómo? Bruma ¿Dijiste ruma? Bruma Bruma Ok Saúl ¿Ya estás en la luz? Ahí está Pregúntale Silvia Si ya está en la luz Quiero saber cómo se siente ahí Sí Tranquilo ¿Está tranquilo? Sí Pregúntale si están ahí Ceres Esperándolo Me refiero a su familia A su madre A su madre A sus abuelos ¿Quién está ahí con él? Está confundido ¿Está qué? Con confundido Ah, entonces no ha llegado a la luz Dile que siga subiendo En la luz todo es claridad Amor Tranquilidad Sigue subiendo Sigue subiendo Saúl Y dime cuando ya hayas llegado Ahora sí ya está en la luz ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Saúl te gusta estar ahí? Es libre Claro, por supuesto Lo que pasa es que él no se había dado cuenta Que lo único que había que hacer Era volver hacia arriba Eso es todo Ahora pídele a Saúl Pregúntale más bien Si hay alguien de su familia ahí con él Los abuelos, la mamá ¿Su hijo? Sí Ah, mira qué bonito ¿Está contento con su hijito? Sí Ah, pues cómo no Ahora pídele a Saúl Que por favor solicite autorización a la luz Para que venga Y les enseñe a estos hermanos espirituales Cómo llegar allá, a la luz Él ya sabe Nos debe ese favor por los 38 años que estuvo ahí hospedado Ella tiembla ¿Eh? Ella tiembla Ella tiembla Sí ¿Y con quién estoy hablando? ¿Con Saúl? ¿O con quién? Saúl Bien Saúl, ¿quieres pedir autorización a la luz? Sí, bien ahí Yo la cuidaba Ajá Y yo sigo ahí Bien Pide autorización a la luz para que te puedas llevar a estos hermanos y mostrarles el camino Seguramente que están perdidos igual Porque no hay otra razón para estar aquí Ve a pedir autorización a la luz Ve a pedir autorización a la luz y veamos si te permite ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién dice eso? Vete aquí Sí, ya Envuélvete en una luz blanca Envuélvete como si estuvieras en una cápsula Envuélvete en luz Envuélvete en luz toda tú, completa Y recuerda, no vamos a correr a nadie No necesitamos correr a nadie No necesitamos correr a nadie De esa manera no funciona Ahora permite que se exprese ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Acuérdate, no vamos a correr a nadie ¿Saúl y quién es? Yo la cuidaba Otro que la cuida Soy Saúl, yo la cuidaba Bien Saúl, ve a la luz Ve a la luz Vete en paz, hermano Ve en paz Que la paz del universo te acompañe siempre Silvia, ya sabes cómo funciona Envuélvelo en luz blanca Para que vaya en paz Revisa quién eras ahora Ve a través del tiempo Como si ojearas un libro Retrocede el tiempo Ojea ese libro Y ve hasta el origen ¿Quién era? ¿Quién era? Deseale bienestar Deseale bienestar Revisa que realmente está en la luz Ya sabes cómo funciona Vete en paz, Aúl Que la paz del universo te acompañe siempre Bien Voy a llevar esa energía a tu garganta Para que se pueda expresar Vamos a ver quién es o qué es Estoy llevando esa energía a tu garganta La estoy llevando La estoy llevando Ya está ahí Ahora sí Te puedes expresar ¿Y tú qué haces ahí con Silvia? Vete Vete ¿Y yo a dónde me voy a ir? La chingada Anda pues Mira usted ¿Y eso dónde es? No sé dónde sea la chingada Y díganme usted ¿Por qué está aquí? ¿Qué le gusta decir? ¿Tú qué le estás generando, hermano? ¿Tú le generas dolor en su cuerpo? ¿Y qué le generas? La entorno ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? ¿Por qué estás aquí y no te ha sido la luz? Cuéntame ¿Qué ha sucedido? ¿Qué me da de comer? ¿Te da de comer? Sí ¿Y por eso la mantienes en tu vida para que te alimentes? Ella es fuerte En eso tienes razón, ella es fuerte Eso es verdad ¿Y qué le has generado en su cuerpo? Aparte de debilitarle, me imagino Porque si te da de comer, pues eso has de hacer ¿Qué más le generas? Ella no deja No deja Ella no deja ¿Qué? ¿Qué le gane? Ay, usted ¿Para qué le quiere ganar? Si esto no es una competencia ¿Para qué de tu vida? Ay, ¿eso para qué? ¿Qué aburrido estar con una persona entumida Que ni se mueva para ningún lado? Ya no se deja En vez de que aproveche cuando ella anda caminando Paseando en el bosque, en el campo La quiere entumir para que esté toda ahí No quiero ¿Por qué es eso? Si el campo es bien bonito Y el universo también ¿Qué está haciendo aquí? Perdiendo el tiempo nomás No quiero ¿Y usted cómo se llama? Dígame ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted es un hermano espiritual inteligente o bobo? Dígame ¿Cómo es? ¿Eh? Porque los hermanos espirituales inteligentes No están aquí perdiendo el tiempo Entumiendo a gente ¿Eso para qué? ¿Qué aburrimiento? En vez de poder andar en el cosmos En la luna En otros planetas En el universo En el viento En el bosque En el agua Aquí entumiendo a gente ¿Eso para qué? ¿Entonces qué? ¿Se va a ir a la luz o no? ¿Eh? ¿Y qué le estás generando a Silvia? La paralizo ¿Y aparte de eso ¿Qué más le haces? Nada más Ah bueno pues entonces Yo creo que ya llevo el momento De pedir perdón Aparte de que está ahí Y nadie le invitó Todavía usted la está entumiendo Pues que sale Su parásito Uy pues que feo se dice a usted ¿Eh? Como de ella No Usted no es ningún parásito Usted es de la luz Mira que feo se dice Como de ella Que hay como de ella Ni que como de ella Volte para arriba Ahí está su maestro Un parásito Ya no más Que feo se está diciendo Volte para arriba Que ahí está su maestro ¿Ya vio? Y nada más Andar diciendo parásito Lo que el universo creó No es parásito ¿Qué es eso? Ahora ya está listo Para irse a la luz ¿O qué? Allá en la luz Hay mucho que comer Pero primero Le tiene que pedir perdón A Silvia Por andarle generando Esa Esa Ese entumecimiento ¿Ya está listo? Silvia Si le perdonas A este hermano Que se estaba diciendo Bien feo Imagínate Qué concepto Tiene de sí mismo Bueno Pues aquí estás bonito Lo perdonas Entonces Entonces ¿Qué hermano? ¿Ya está listo Para irse a la luz? El que no se tiene Oh ¿Qué puedes? O el que nos vamos A tardar tanto tiempo Convenciendo O nomás lo echamos A la calle y ya ¿Qué es eso? Entonces ¿Qué hermano? ¿Ya está listo? Estamos hablando bonito Y convenciéndolo bonito Y no echarlo a patadas Otra persona Lo podría hacer Por lo menos Agradezcale a Silvia Que no está haciendo eso Se va a ir Porque me quiere ¿Eh? Se va a ir Porque me quiere Se va a ir Porque me quiere Ah bueno Está bien Entonces que se vaya Ahora sí hermano Retira todas tus energías De este cuerpo Agradecele el tiempo Que te alimento Pero también pídele perdón Porque eso no estuvo bien Recoja todas sus energías Y llévelas consigo Y yo lo perdono Por haberme dicho feo Recoja todas sus energías Recoja todas sus energías Y llévelas Vete en paz Que la luz del universo Te acompañe siempre Silvia ya sabes Cómo funciona Envuelvelo con luz Para que le sea más fácil Y todo ese espacio Que ocupaba Este hermano Lo mismo Cúbrelo con luz Con flores Con un arco iris Una bicicleta Alegría Salud Unos globos El mar Ya está Ya está Ve Ahora Silvia Vamos a través del tiempo Ve bien profundo Bien profundo Viaja Eres espíritu Eres luz Busca una vida Busca una escena Un momento En esta vida O en otra Donde fuiste una guerrera O un guerrero Ve ahí Donde eras valiente Valerosa Segura Ve muy profundo Profundo Ubícate ahí Viaja a través del tiempo Eres espíritu Lo puedes hacer Uno Ve muy profundo Encuentra ese momento Segura Fuerte Decidida Valerosa Dos Ve muy profundo Tres Ya estás ahí Castillo Es un castillo Soy bonita Soy bonita Tengo un vestido Largo Tengo un vestido largo Y una corona Y una corona ¿Eres la reina? No No Perteneces a la realeza Sí ¿Qué nacionalidad tienes? Inglesa Soy inglesa ¿Qué año es ahí? 1850 1850 Y dime ¿Ahí eres muy valiente? Sí Estoy enamorada Estoy enamorada Ajá ¿Te corresponde? Sí Bien Sí Soy blanca ¿Eres blanca? Con el cabello largo Con el cabello largo Rubio Rubio Ajá ¿Eres feliz? Sí ¿Cómo te llamas ahí? Sonia Sonia Ajá Sonia, ¿puedes revisar esa vida y buscar momentos importantes que de alguna manera te hayan influenciado, impactado? No lo quieren a él ¿No lo quieren a él? No ¿Quiénes no lo quieren? Quieren a él Todos ¿Me hablas más fuerte? Mucha gente ¿Mucha gente? ¿Lo quieren? No No lo quieren ¿Por qué no lo quieren? No Está conmigo Porque está conmigo ¿El qué hace? ¿A qué se dedica? Es como un soldado Estudioso Es estudioso Es estudioso Sí ¿Y cuál es la crítica que le hacen, Sonia? ¿Por qué no lo quieren? Porque no es de la realeza Porque no es de la realeza Porque no es de la realeza Tiene el cabello negro Tiene el cabello negro Tiene el cabello negro Es blanco Es blanco Es blanco Como Como Quemado por el sol Quemado por el sol Mira sus ojos Mira sus ojos, Sonia Y dime si está presente en la vida actual de Silvia Estoño 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 No lo quieren No lo quieren Se lo llevan Se lo llevan ¿Quiénes se lo llevan? Los soldados Los soldados Me pegan en la cabeza ¿Cómo? Me pegaron en la cabeza ¿A tu novio, Sonia? ¿Le pegan en la cabeza? A mí ¿Y quién te pega a ti en la cabeza? No sé Me duele Puedes flotar sobre esa escena Y darte cuenta ¿Quién te pegó? Flota Flota Sube Sube Mi madre ¿Tu madre te ha pegado en la cabeza? Con un candil Con un candil Dice que lo mate ¿Dice qué? Que lo mate ¿Que lo maten? Sí ¿Manda a matar a tu novio, Sonia? Lo mando a los calabozos Lo mando a los calabozos Yo estoy tirada Yo estoy tirada Mira los ojos de esa mamá Y dime si está presente en la vida actual de Silvia Y nada Me estoy tirada Ay, bonita De ojos verdes ¿Ella? Aquí sí Ajá Ya estoy triste 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 Después del golpe, ¿qué pasa contigo, Sonia? Me he encerrado ¿También te encierran? En el cuarto En el cuarto ¿Te lastimaste muy feo con ese golpe? Sí, me adoro Congela esa imagen ahí Deténla Y haz un puente a la vida actual de Silvia Revisa si de esa vida vienen las migrañas que tiene Silvia ¿O qué viene de ahí? El dolor de la nuca El dolor de nuca Bien Ahora que ya sabes de dónde viene lo puedes dejar pasar Ahora regresa nuevamente ahí Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Estoy en la cama llorando ¿Cómo? Estoy en la cama llorando Estoy en la cama llorando Me van a cambiar ¿Cómo? Me van a cambiar Me van a cambiar ¿Te refieres a la servidumbre? Sí Ajá Qué gozarita ¿Me hablas más fuerte? Llegó Sarita Llegó Sarita ¿Y ella quién es? La compañera La compañera Ajá ¿Es tu dama de compañía? Ajá ¿Quién es? Ella me atiende Ella me atiende Me cepine el cabello Me cepine el cabello Estoy en un espejo Estoy en un espejo Estoy triste Estoy triste Ahora adelántate un poco en esa vida Sonia Y dime ¿Qué está pasando ahí? Busca un momento importante Estoy en el calabozo Estoy en el calabozo Estoy amarrada ¿Te han llevado al calabozo? Sí Estoy amarrada Estoy amarrada ¿Por qué te han llevado ahí? Sonia ¿De qué se te acusa? Dicen que estoy loca Dicen que estoy loca Estoy loca ¿Y por qué dicen eso? Que no los obedezco ¿Por qué no los obedezco? ¿Te refieres a tus padres? A todos A todos A todos No hago lo que me dicen No hago lo que me dicen ¿Eres rebelde? No soy sumisa No soy sumisa Bien Te morí ¿Te moriste ahí? Sí De tristeza ¿De tristeza? Sí ¿Y tus padres no fueron a verte? ¿No te levantaron el castillo? No era necesaria No era necesaria Solia ¿Qué ha pasado con tu novio? ¿Por qué? ¿No lo volviste a ver? No Bien Bien Y dime ¿Te desprendes con facilidad De ese cuerpo? Sí Bien ¿Significa que vas hacia la luz O ya estás ahí? ¿Ves tu cuerpo desde ahí? Sí Soy fuerte ¿Eres fuerte? Sí Bien ¿Dónde queda tu cuerpo? En el calabozo En el calabozo Ajá Y dime ya Estás en la luz Gracias. ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? No lo sé. ¿Cómo es ahí donde estás? Estoy perdida. Estoy perdida. ¿Qué fue lo que pasó, Sonia? ¿Por qué no te fuiste a la luz? ¿Me dieron otra oportunidad? Me dieron otra oportunidad. ¿Y ahora dónde estás? Soy grande. Soy grande. Grande. Fuerte. Soy fuerte. Soy hombre. Soy hombre. Oh, barba. Manos anchas. Manos anchas. ¿Y ahí qué nacionalidad tienes? Soy. Soy. Escocés. Soy escocés. Soy escocés. Soy. 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 Un sótano. type. Emocento. Y chicos. ¿Y cuál es tu nombre? No sé, me temen, me temen, tengo apodos, ¿y cuál es el apodo que te han puesto? Somos muchos, como de miedo, muchos apodos como de miedo, ¿muchos apodos como de miedo? ¿Eres mala persona? No ¿Y por qué te temen? Porque soy muy grande Porque soy muy grande Y no me hacen daño Soy fuerte ¿Y cuál es el apodo que te han puesto de todos esos? ¿Cuál te llamabas la atención? Ella me dice Sam ¿Ella? Sí ¿Y quién es ella? No sé ¿Es joven o vieja? Joven Joven ¿Y qué tan alto estás? No sé, soy grande Soy grande Más que los demás ¿Mucho más que los demás? Sí Bien Y ella es pequeña Y ella es pequeña ¿Qué es de ti, Sam? Nada Nada ¿Y dónde vives? En la casa ¿Y esa casa está en el pueblo, en la ciudad, en la montaña? No, lejos ¿Lejos? ¿En qué parte? En la montaña En una montaña En el bosque ¿Y de qué te alimentas? De lo que mato ¿De la cacería? Sí Ajá Ahora Sam Adelántate en esa vida Y busca un momento importante Y cuéntame ¿Qué sucede? Adelántate en esa vida ¿Qué está sucediendo ahí? Nada Busca un momento importante y cuéntame Soy grande y fuerte Nada más Soy grande y fuerte Ahora Haz un puente a la vida actual De Silvia Silvia Silvia, siente la fuerza de Sam Percibela De ese gigante ¿La sientes? Sí, ya la tengo Bien Llena todo tu cuerpo de esa fuerza Te pertenece Eres tú misma En aquel tiempo Es tu esencia Llénate de esa fuerza Reestablece tus huesos Siente cómo se empiezan a acomodar Cómo se armoniza todo tu cuerpo Tráete esa fuerza Esa seguridad Y dime, ¿se siente bien? ¿Cómo? Siempre estoy segura ¿Me hablas más fuerte? Siempre estoy segura Eso Trae esa fuerza contigo Y ahora regresa a la vida de Sam Sam, cuando te enfermas ¿Cómo te curas? ¿Cuando enferma tu cuerpo ¿Cómo te alivian? ¿Vas con alguien? ¿O tú solo te recuperas? No me enfermo No me enfermo ¿Por qué no me junto con ellos? Porque no me junto con ellos Ellos son los que enferman ¿Cierto? Bien Busca algún momento En esa vida Donde haya pasado algo Importante Especial Ya estás ahí Sí Te has enamorado ¿Te has enamorado, Sam? Sí De la muchacha ¿De la chica? Sí Ajá Pero La gente no quiere Pero la gente no quiere Y me queman Me Me queman Me queman en mi casa Porque Me tienen miedo Porque me tienen miedo Me queman en mi casa Congele Congele esa imagen Silvia Congélala Y haz un puente A la vida actual Revisa Que viene De la vida De Sam Que actualmente Afecte a Silvia No le gusta Que le hagan daño ¿Hay alguna enfermedad Que tenga Silvia Que venga de esa vida De 1608 Las emociones Las emociones Las emociones hieren Las emociones hieren Silvia Ahora que te das cuenta De dónde viene Ese sentimiento Esa emoción Puedes permitir Que se vaya Ya no lo necesitas Ya no es 1608 Ya no eres Sam Ahora regresa Esa vida De Sam Ubícate ahí Sam Te desprendes Con facilidad De ese cuerpo ¿Por qué? ¿Qué te detiene? Me gusta ser fuerte Me gusta ser fuerte Te quedas ahí ¿O hacia dónde vas? Me abandonaron Me abandonaron Estoy sufriendo ¿Estoy sufriendo? Sí Me duele todo Me duele todo ¿No muere rápido Tu cuerpo Sam? No ¿Está muy quemado? Sí Ve Ve al final De esa vida Ya cuando haya muerto Tu cuerpo Y dime ¿Qué está sucediendo? Está ahí Está ahí Ella ¿Sara? No Ella ¿Quién es ella? La del pueblo La del pueblo ¿De la chica que te enamoraste? Sí Bien Nada me ve Solo me ve Nada más Y ahora que tu cuerpo muerto ¿Hacia dónde te diriges? ¿Vas hacia la luz? Saludos Saludos ¿Puedo oír el tocador? Ajá ¿Sí? Sí, cuando yo te vuelva a decir profundo entrarás muy profundo Ahora puedes abrir tus ojos y ir Bueno, aprovechando que Silvia está ahí Vamos a platicar un poquito para que no se quede la cámara así solita Bueno, a ver Uno de los mitos que existen respecto de la hipnosis es que las personas están sujetas al hipnotizador o al hipnotista Y este es un mito, un mentir, ideas que la gente se va haciendo Por el show, por el teatro, por la televisión, cosas que no tienen que ver nada con la hipnosis clínica Y las personas siempre están atentas a sus necesidades Y bueno, esto es una prueba de ello No hay de qué preocuparse cuando se hace una sesión de hipnosis Ahorita que Silvia regrese, yo voy a decir profundo nuevamente Y va a volver a entrar en trance De hecho, ahorita sigue en trance Así es de que bueno, muy interesante lo que estamos haciendo Si quieren revisar la página para que vean de qué manera funciona esta terapia Cómo es el proceso, cómo se hace Pueden entrar a www.eliservantes.com En este próximo mes de julio estaré en Ciudad Obregón En Hermosillo, Sonora, en Chihuahua y en otras ciudades más Parece que ya ha terminado Silvia Y bueno, vamos a continuar con la sesión ¿Cómo te sientes, Tania? ¿Te atendieron? ¿De todo lo que está pasando? ¿Pero todo bien? ¿Todo bien? Ahora, cierra tus ojos Y te conectas nuevamente Ahora, ¿dónde estás? Ubica nuevamente ahí, tu mente Tu espíritu Vuelve a conectar Y ve muy profundo, profundo Muy profundo Ubícate ahí Siente, percibe Ubícate en ese lugar Profundo, profundo Profundo Profundo, profundo 1608 Sam Ese hombre fuerte Ese hombre fuerte de la montaña Ese hombre grande Y estás ahí en esa cabaña La chica La chica te queda viendo Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Hacia dónde vas después de que muere tu cuerpo ¿Hacia dónde vas después de que muere tu cuerpo? Espina ¿Qué está sucediendo ahí en esa arena? ¿Qué está sucediendo ahí en ese tiempo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo ahí en ese momento? No lo hago ¿Qué está sucediendo ahí en esa 드�ежде? Gracias por ver el video. ¿A dónde has ido Sam? 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 ¿Hombre o mujer? ¿Soy hombre? Soy piloto. ¿Soy piloto? ¿Es un avión viejito? 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 ¿Va alguien más en el avión? ¿Y hacia dónde te diriges? Estoy preocupado ¿Estoy preocupado, dijiste? Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar ¿De qué? La gente muere La gente muere Estoy volando ¿Estoy volando? ¿Estoy volando? No, no va en otro avión ¿Cómo te llamas ahí? Roberto ¿Y qué año es, Roberto? 22 de abril de 1812 22 de abril de 1812 ¿Dijiste que hay otro avión? Sí Muchos ¿Es enemigo? No ¿Son de los mismos? Sí Bien Roberto, dijiste que te llamas Roberto Sí ¿Estás en guerra? Sí Me duele la cabeza ¿Cómo? Me duele la cabeza ¿Qué está pasando ahí? Estamos volando Estamos volando ¿Sobre territorio qué? No 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 sabemos ¿Cómo? Nos hacemos señas pero no sabemos ¿Por qué no sabe toda la flota hacia dónde van? No saben ¿Se han perdido? No ¿Por qué no saben a dónde van? Nos dieron coordenadas ¿Les han dado coordenadas hacia dónde? Pero no les avisan, solo las coordenadas Sí Muy bien Sí Vienen otros De frente ¿Vienen otros de frente? Sí ¿Son los enemigos? ¿O son de los mismos? No nos dicen nada, no sabemos Ok ¿Por qué no les avisan? Pero son Son aviones negros Son aviones negros Sí, pero Pero Son raros Son raros No van No son del tiempo No son de la misma época No, son negros, son raros Son raros Son raros No se ve nada por dentro No se ve nada por dentro ¿Tienen la misma forma de tu avión? No No ¿Qué forma tienen? Son Son negros Son negros Son negros ¿Tienen alas? Son Sí Sí Ajá Pero no se ve nada No se ve nada Nos pasan cerquitas Nos pasan cerquitas Ajá Pero no nos disparan No nos disparan Están más nerviosos Están más nerviosos Están viendo aquí en luz No Están más nerviosos ¿No se ve hacia adentro de esos aviones negros raros? No Bien Nada ¿Están nerviosos porque no saben hacia dónde van? Sí ¿Cuántos compañeros van contigo? Me refiero a cuántos aviones Somos cinco Somos cinco ¿Alguien encabeza? ¿Quién va? Yo Va Juan también ¿Quién va? Juan ¿Juan es tu amigo? No Mi hermano Mi hermano ¿Cuántos años tienes ahí, Roberto? ¿Qué nacionalidad tienes? Soy estadounidense ¿Eh? Estadounidense Estadounidense Soy de Soy de Wisconsin 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 Sí Nos agarran para la guerra ¿Cómo se llama tu presidente? ¿O tu general? O tu general ¿Qué general? Roosevelt Roosevelt contenía una granja ¿Cómo? Tenía una granja tenía una granja Tenía una granja y que pelean Roberto no sabemos no sabemos hay otra luz adelantate un poco más y vamos a ver hacia dónde llegan a dónde se dirigen es una ciudad es una ciudad pero pero está está como está como flotando nos rodea una luz y nos reciben ¿quiénes los reciben? ¿cómo son? gente muy blanca gente muy blanca muy blanca muy bonitos ¿y su ropa cómo es? blanca ok blanca muy blanca con dorado son muy tranquilos son muy tranquilos ¿y dónde aterrizan? como si flotáramos como si flotáramos mucha mucha luz ¿por qué han ido ahí Roberto? no sabemos eran las coordenadas solo eran las coordenadas sí muy bonitos son hermosos son jóvenes y viejos son jóvenes y viejos no jóvenes solo jóvenes no se les nota la edad no se les nota la edad bien ahora Roberto revisa ¿por qué? ¿por qué? han ido ahí eran las coordenadas eran las coordenadas bien ¿todos los pilotos llegaron bien? sí ¿también Juan? sí bien ahora adelántate un poco y busca un momento importante ahí con esos seres en esa ciudad que flota es como si fuéramos de ellos como no sé ¿como si fuéramos de ellos? ¿te refieres a su raza? no como como si les perteneciéramos ok no sé no necesitan pero no no entiendo nos atienden bien pero no sé que no 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 entiendo adelántate un poco puedes revisar esa vida de diferentes ángulos es que mucha mucha paz mucha tranquilidad atención nos necesitan ¿para qué los necesitan? como si como si como si fueron sus sustentos como si fueran la parte opuesta de ellos lo que nos complementa si si como nosotros somos malos como nosotros somos malos nosotros somos malos ellos son tranquilidad y ellos son tranquilidad si nosotros pensamos todo ellos no ellos fluyen ¿cómo? fluyen fluyen ¿y para qué los necesitan? ¿van a hacer algo específicamente? no 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 lo entiendo ¿por qué? no 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 lo entiendo pero somos somos malos bien ahora adelántate un poco en esa vida y revisa qué está sucediendo no nos no no que y y ah No, 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 no. Pero no podemos hablar. ¿No pueden hablar? ¿A qué te refieres con eso, Roberto? No podemos decir lo que vimos. No podemos decir lo que vimos. ¿Y qué hicieron en su estancia en aquel hogar? Fuimos atendidos. Fuimos atendidos, ¿y qué más? ¿Atendidos? Nada más. Solamente fueron, los atendieron y se regresaron, ¿sí? ¿No hicieron nada más? Bien. Ahora avanza un poco más en esa vida. Ahora que ya sabemos que no pueden decir lo que sucedió allá. Me duele la cabeza. La espalda. ¿A Roberto le duele? Sí. ¿Reviso por qué? Porque no puede hablar. Porque no puede hablar. ¿El guardar silencio le ha generado eso? ¿Esa condición? Sí. Bien. Ahora adelántate un poco más. ¿Soy viejo? ¿Soy viejo? ¿Soy viejo? ¿Soy viejo? ¿Estás enfermo? No. ¿Estás enferma ahí, Roberta? No. 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 ¿Y qué está sucediendo? Estoy en una silla. ¿Estoy en una silla? Viendo... Viendo... Viendo los cultivos. Viendo los cultivos. Solo. Solo. ¿Cómo se llama ahí donde estás ahora? La granja. La granja. Bien. ¿Y esa granja está en algún poblado? ¿En algún condado? Está en Wisconsin. Está en Wisconsin. Alcanzaré. Roberto, ¿te casaste? No. ¿Qué ha sido de Juan? No lo sé. ¿Te retiraste de las fuerzas armadas? ¿O sigues ahí? No. Cuando regresamos, nos fuimos. Cuando regresamos, nos fuimos. ¿Por voluntad propia? Sí. Bien. ¿Los dejaron ir sin problema? Sí. ¿A pesar de lo que sabían? Sí. Bien. ¿Qué pasa si tú dices lo que sucedió allá? ¿Qué pasa si tú dices lo que sucedió allá? No puedo hablar. No puedo hablar. ¿Qué pasa si tú dices lo que sucedió allá? Ahora vea el momento de tu muerte. Y cuéntame cómo mueres ahí. Y cuéntame cómo mueres ahí. dormido dormido, ¿en tu cama? si bien ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? si ¿vas hacia la luz o ya estás ahí? estoy tranquila estoy tranquila voltea hacia arriba y dime en el momento en que estás desprendiéndote de ese cuerpo ¿qué sucede ahí arriba? voltea ¿alguien viene por ti? ¿ves alguna luz? si bien ¿la estás siguiendo? ¿vas hacia ella? si, pero se aleja si, pero se aleja ¿como mostrándote? ¿para dónde? se aleja ¿o la alcanzo? no la alcanzo no la alcanzo ahora detente un momento ahí congele esa imagen observa desde lejos como si estuvieras en un cine en una sala de cine y dime ¿por qué las tres vidas que hemos recorrido no terminas de irte a la luz? ¿qué es lo que sucede? parece que brincarás de una vida a la otra ¿así debe ser? no tienes respuesta no hay respuesta Roberto revisa ahora que eres espíritu y que tu cuerpo está ahí en la cama muerto y dime con todo detalle ¿qué sucede a partir de que te desprendes de él? floto ¿de qué parte te desprendes de ese cuerpo? todo ¿todo? ¿al mismo tiempo? sí bien ahora revisa si hay alguien más ahí algo de tu espíritu acompañándote esperándote quiero saber si está ahí tu maestro tu guía me cuida me cuida me cuida soy yo explícame un poco más para entender ¿qué es lo que te desprendes de él? ¿qué es lo que te desprendes de él? ¿ahí está tu guía? sí ¿y qué te dice? soy yo ¿tú mismo? no entiendo soy yo estoy hablando con el guía o con Robert soy yo su camino soy yo su camino ¿y eso qué significa? es grande es grande es grande ¿qué es grande? él ¿quién es él? soy yo grande tiene mucha luz es grande es grande tiene mucha luz ¿tiene nombre? soy yo ¿así se llama? soy yo sí bien estoy con ella ¿y quién es soy yo? soy luz soy luz soy luz son fuerte la cuido la cuido ¿tienes nombre? soy yo ¿y tú quién eres? tú soy mucha luz soy mucha luz y la cuido ella sabe que estoy con ella ella sabe y estoy con ella la cuido ¿te la asignaron para cuidarla? ¿o sólo tú la cuidás y ya? es mi hija es mi hija ella sabe ¿cómo? ella sabe ella sabe que está que está que está con ella Silvia ¿sabes quién es? dice que tú sabes ¿cierto o no? es Dios ¿es Dios? sí él me quiere mucho él me quiere mucho él está conmigo él está conmigo no me vean caer y no me deja caer nunca nunca me ha dejado caer ahora escucha el mensaje que tiene para ti pon atención y repite el hongo salto soy su guía soy su guía soy 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 su instrumento de palabra soy su instrumento de palabra mis palabras suenan en la gente marca mis palabras marcan a la gente pero no lo entiendo él es luz no lo entiendo él es luz ¿qué no entiendes ahí? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? darle a la cabeza darle a la cabeza mucho pídele a tu guía que por favor retire esa molestia en tu cabeza que la retire y ya se la lleve la transforme no se va a ir hasta que yo entienda no se va a ir hasta que yo entienda y que debes entender pregúntale pregúntale soy su camino soy su camino pregúntale pregúntale ¿por qué te ha mostrado esas tres vidas? ¿para qué? ¿qué fuiste a aprender con cada una de ellas? él me habla y no lo entiendo él me habla y no lo entiendo dice que está ahí un momento y no lo entiendo me habla en la oreja me habla en la oreja en la oficina en la oficina no lo entiendo y no lo entiendo y ahora sí lo estás entendiendo ¿cierto? no 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 sé qué quiere ahora sí lo estás entendiendo al parecer escucha con tus ojos con otros oídos no con estos con los físicos no y dime ¿qué te está diciendo? que yo ya lo sé que yo ya lo sé que no se va a ir hasta que lo entienda entonces pídele que por favor te ayude para que sea más fácil que yo ya lo sé que no me puede dar más señales no que no me puede dar más señales ahora sí no lo veas cierra tus ojos y siente sin verlo siente siente su energía percibe lo completo y dime si te gusta lo que estás sintiendo recuerda no lo veas o lo siente él le ama ¿qué sientes cuando lo percibes? ¿te gusta? sí él le ama bien como tu corazón no te puede engañar pon atención y date cuenta de lo que tú ya sabes por supuesto que lo sabes porque eres un espíritu muy viejo ahora encuentra la respuesta a todas las señales que te ha mandado y permite que poco a poco se vaya formando en tu pantalla mental toda esa información que está disponible para ti me cuidaba cuando era niña ¿cómo? me cuidaba cuando era niña me cuidaba cuando era niña yo yo ahora termina de armar el rompecabezas y cuéntame no puedo llevo toda la vida ¿cómo? no puedo llevo toda la vida si puedes él está ahí para ayudarte pide que ayude y no nada más está él hay varios que si no lo supero regresaré ¿cómo? que si no lo supero regresaré normalmente regresamos que lo tengo que entender pide de su ayuda y dile que te ayude a entender que son muchas señales normalmente en este plano en esta dimensión es así necesitamos siempre un poco de ayuda que tengo las suficientes señales me entiendo en este planeta escuela venimos a sentir a vivir la experiencia de los sentimientos de las emociones ¿perdonas a mamá? por hacerte vivir todas esas emociones tan fuertes si bien perdónale entonces y libérate de él y también pídele perdón si tú hiciste algo que le lastima si, ya lo he oído hace mucho bien la quiero mucho ahora revisa ¿qué hay en común entre la vida de Sonia de Sam y de Roberto? ¿por qué te las ha mostrado? ¿qué hay en común en ello? lo que necesito ¿cómo? es lo que necesito es lo que necesito ¿qué te trajiste de cada vida? amor amor fuerza y discreción fuerza y discreción mira que bonito por algo te mostraron esas vidas ahora pídele a tu guía que pida autorización a la luz para retirar las enfermedades que te impiden seguir en tu proceso de aprendizaje y de evolución veamos si autorizan siente bien ahí seguía si lo ve digesente no mires los guías siempre están para ayudar nunca dice no dime quién es tengo que entender ¿y qué es lo que tienes que entender? sacrificio sacrificio ¿cuál es el concepto cuál es el concepto de amor que por favor te lo dé sacrificio el concepto de amor es sacrificio dar todo con dar todo dar todo y cuál es el concepto de Jesús pregúntale ¿quién fue Jesús? un maestro un maestro de la dispersión ¿de la qué? dispersión dispersión ¿qué significa eso? separar 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 no entiendo tú entiendes Silvia separar separo separo para querernos para entender a querernos separar separo para entender a quererlo pregúntale ¿quién era Buda? ¿qué te dice? es la sabiduría 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 el concepto que dio de Jesús no me queda claro tú sí lo entiendes Silvia sí ¿qué dice? ¿qué? porque nos tenemos que enseñar a Marcos ¿pero por qué el hijo se paró? porque fue fue él fue 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 la manzana de la discordia todos lo querían para ellos pero no se podía él era de todos hermano hermano ¿y desde hace cuánto tiempo estás acompañando a Silvia? siempre ¿y por qué estás con ella? ¿para qué? tiene un don tiene un don ¿por eso estás con ella? ¿por su don? sí ¿y para qué te sirve ese don a ti? es mi boca y mis ojos ¿cómo? es mi boca y mis ojos es mi boca y mis ojos pues si estás ahí con ella pues seguramente que sí Silvia pídela que se presente en su forma real ya está yo tengo yo tengo duda una cosa es ver y no todo lo que es luz alumbra ni todo lo que es todo lo que brilla es oro es es una persona pero y rabia luz pero no le va la cara ahora ahora no veas y siente yo tengo dudas tu corazón no te engaña ahora siente y dime que te proyecta su energía es fácil lo puedes detectar con facilidad que te proyecta su energía ¿qué te proyecta su energía? no te distraigas que te proyecta su energía retírate un poco y percibe es fácil y ahora y ahora contesta mi pregunta ¿qué te proyecta? ¿cómo? Me ahoga ¿Cómo? Me ahoga Entonces, no es cierto que es tu guía Levántale si es Saúl ¿Quién es? Soy yo ¿Otra vez soy yo? Saúl, ¿qué estás haciendo a través de regreso? Así ya estabas en la luz Ahí está ¿Eh? ¿Y entonces quién es? ¿Por qué dices soy yo? ¿Así se llama, soy yo? Eso no es un hombre Ahora Silvia, agradecele a este hermano que estuvo ahí contigo queriéndote cuidar Y dile que ya es hora de que separen sus caminos Ahora sí hermano Ve a la luz A donde te corresponda estar Y que la paz del universo te acompañe siempre Vete en paz Silvia, ¿quieres que siga ahí contigo? Yo le estoy preguntando a Silvia ¿Quieres que este hermano siga aquí contigo? Haciéndose pasar por tu guía Diciendo que Jesús fue como la manzana de la discordia Que se paró Con todo eso Porque si tú no quieres, él no puede estar Si tú le autorizas, entonces sí Quieres que siga ahí Silvia Entonces dile Que gracias por su compañía de todo este tiempo Y que ya es momento de que se retire No es de que si quiere o no quiere Ya no le vamos a tener paciencia Porque nos está queriendo hacer bromas Y ya no tenemos tiempo de bromas ahorita También a nosotros nos agota la paciencia Ahora dile que si lo que quieres entender En la luz lo puede hacer Que no lo te necesita a ti Porque lo que está haciendo es confundirte Te habla de las señales y cuáles señales Eso nada más genera ansiedad Dudas y demás cosas ¿Qué hace? Está clavado ¿Eh? Está clavado ¿Dónde está clavado? Es por acá Bien Ahora Voy a recoger esa energía Silvia Y tú la vas a envolver en luz blanca Estoy tomando esa energía La estoy tomando Toma esa energía Toma esa energía La llevo con mucho cuidadito Envuélvele en luz blanca Envuélvele Hermano Vete en paz Ve hacia la luz Que la paz del universo te acompañe en siempre Y ese espacio que acaba de quedar vacío Silvia Ponlo con luz blanca Está ahí Nada ni nadie puede estar a menos que tú lo permitas Que se muera Bien Ahora dime cuál es tu nivel de vibración El primer número que llegue a tu mente El tuyo ¿Cuál es tu nivel de vibración? El primer número que llegue Silvia ¿Cuál es? ¿Qué? No está ¿Cuál es tu nivel de vibración? No está ¿No está qué? No está Dime cuál es tu nivel de vibración para empezarlo a subir 8, 15, 300, 1050 Dime qué número es ¿Cuál es tu nivel de vibración para escucharlo a preoccuparle con luz? ¿Cuál? ¿no está qué? ¿quién ella? quiero hablar con Silvia Silvia ¿cuál es tu escala de vibración? vamos a empezar a subir uno, empieza a subir esa escala de vibración enfocándonos en el amor en el amor incondicional sigue creciendo sigue creciendo y traes recuerdos bonitos a tu mente amorosos dos tres ¿cuál es el nivel? tenemos que subirlo rápido ¿cuál es el nivel? bien hecho síguelo subiendo recuerda cosas lindas tu familia tu esposo tus amigos, tus hermanos síguelo creciendo y dime uno síguelo creciendo y recuerda solamente las cosas hermosas dos tres tres ¿qué número está? cinco ¿cuánto? veinticinco ¿cuánto? veinticinco veinticinco, bien ahora síguelo creciendo más me duele la cabeza ¿eh? me duele la cabeza sí, síguelo creciendo conforme tú sigas creciendo siente cómo se va lo estoy retirando lo estoy retirando ese dolor percibe y siente se está yendo ese dolor de cabeza se va, se va sigue subiendo tu nivel de vibración se va ese dolor fuera, fuera, fuera ahora dime ¿en qué número estás? ochenta ¿eh? ochenta bien hecho ahora puedes hacer que crezca al doble o al triple sigue recordando cosas lindas en lo que amas, en lo que crees en lo que te hace feliz trae recuerdos hermosos a tu mente uno dos tres ¿en qué número estás? ochenta bien hecho y dime ¿este supuesto guía ya no está ahí? sí no puede estar ahí porque tu vibración es alta es como un piquete ¿eh? es un piquete ¿y ese piquete significa que él está ahí? sí retíralo retíralo y sigue creciendo tu vibración mientras tú la crezcas más entonces ya no hay nada retíralo con tus manos espirituales y sigue creciendo tu nivel de vibración sigue trayendo cosas lindas sigue trayendo cosas lindas en lo que crees en lo que amas en lo que te gusta uno dos tres ¿en qué número estás ahora? ¿me hablas más fuerte? sí dos eso bien hecho ahora ordenale a todo mundo que te escuche todo mundo el universo completo que sólo aceptas que se acerquen a ti energías pertenecientes al plano divino rechazo cualquier energía oscura o densa ya está ya está bien hecho lo repetimos dos tres veces más las que sean necesarias sólo permito que se acerquen a mí las energías pertenecientes al plano divino rechazo cualquier energía oscura densa o del bajo astral ya está ya está y dime ahora ¿en qué nivel de vibración estás? doscientos días bien hecho ahora lleva la atención a tu cabeza llena de luz ese chakra y cubre llena de luz y cubre en la garganta y en el pecho llena de luz y cubre y revisa cómo empieza a llegar la armonía el equilibrio el bienestar llena de luz llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales también llena de luz y cubre mucho mejor mucho mejor claro ahora ya sabes identificar cuando no es una energía perteneciente perteneciente al plano divino ya te diste cuenta cómo se hace y nunca más te dejarás engañar listo bien ahora vamos a crecer ya que tus chakras están alineados balanceados un poco más un poco más ese nivel de vibración uno crécelo dos crécelo más siéntete más completa contenta feliz amorosa tres y dime a qué nivel está trescientos bien hecho ahora Silvia prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? bien ahora voy a contar del uno al cinco y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa por la noche a esa hora que acostumbres descansar dormirás profunda profundamente sintiéndote renovada porque ahora que conoces cuáles eran las causas de tus dolencias ahora han sanado ya no tienen por qué estar ahí ya se fueron estamos regresando uno seguimos regresando dos dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo estamos regresando tres cuatro cinco despierta ¿cómo está usted? estoy largándose ¿cómo te sientes? bien ¿y en qué? cansada ¿cómo cuánto tiempo crees que estuviste ahí? ¿como una hora? sí ¿cómo cuánto, Toño? más de dos horas más de dos horas casi tres ¿estás bien? ¿qué aprendiste hoy? estoy bien chingona eso no cabe duda ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? sí bueno, entonces ahora que te tocó interpretar esto no lo sufras pásatela bien y esas viejas creencias las puedes soltar hoy cuando nosotros nos soltamos las viejas creencias entonces seguimos ahí como empantanados ¿qué es decir la fecha de hoy? 18 de junio del 2016 ya es mi cumpleaños ¿en serio? sí qué padre excelente ¿a dónde nos vamos a ir, Toño? todavía no sabemos quisieras que compartiéramos tu experiencia si te pongan cuadritos sí ¿qué recomendación darías para una sesión de estas? para que la gente sepa qué hacer a veces me preguntan ¿y qué me recomienda? ¿qué debo de hacer? para que salga bien que no te hagan miedo que sean fuertes que no tengan miedo ¿tú tuviste miedo en algún momento? no ¿estabas fuerte? sí ¿qué hiciste para no tener miedo cuando nos topamos con Saúl o con nosotros? soy yo ¿cómo voy a tener miedo? soy yo solo soy yo ¿cómo tú? explica tengo que creer en mí y afrontar lo que se venga eso con esa fortaleza cualquier decisión que tome con la fortaleza de Sam